Música Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java En este video vamos a continuar con la resolución de ejercicios Y ahora ya nos toca el ejercicio número 9 Nos pide lo siguiente Nos dice hacer un programa para calcular el área de polígonos Por polígono me refiero a tanto triángulos o rectángulos Bien, triángulo o rectángulo, ambos son polígonos El programa debe ser capaz de almacenar en un arreglo N triángulos y rectángulos Y al final mostrar el área y los datos de cada uno Para ello tendremos lo siguiente Una superclase llamada polígono Una subclase llamada rectángulo Y una subclase llamada triángulo Claro, cada una de estas clases Como ves aquí vamos a formar lo que es la herencia Y cada una de estas clases va a tener sus atributos Y sus métodos propios y aparte heredados Bien, esto de aquí lo que tienes que hacer al inicio Es tener una buena abstracción de los datos ¿Y qué es una abstracción? Bueno, es tomar lo más importante e ignorar los detalles superfluos En este caso, en un polígono ¿Qué es lo más importante? Bueno, en un polígono lo más importante es ¿Cuántos lados tiene dicho polígono? Porque hay muchísimos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos lados tiene el polígono? Es muy importante Además, me están diciendo que yo debo mostrarle El área y los datos de cada uno Es decir, de todos los polígonos Por lo tanto, en polígono Vamos a tener un método para mostrar los datos Y vamos a tener un método abstracto Para mostrar el área Bien, ya que, como sabes El polígono va a ser la superclase Y de todos los polígonos que salgan como subclases Todos van a tener que definir el área Pero, en el polígono mismo Yo no puedo definir el área Porque es muy genérico el polígono Yo no podría sacar el área de un polígono Sin que me digan cuántos lados tienen Y cuáles son los valores de sus lados Así que vamos a definir un método área Dentro de polígono Pero simplemente lo vamos a dejar como abstracto Y claro, la clase polígono Ya pasaría a ser una clase abstracta Ahora, en la clase rectángulo Lo que vamos a tener Aparte de lo que hereda, claro Será dos atributos Bien, los dos lados de un rectángulo Para sacar el área de un rectángulo Basta con tener dos lados Bien, el largo y el ancho Nada más Ahora, en la clase triángulo Vamos a tener tres lados Bien, los tres lados de un triángulo Y listo Lo único que tendremos que hacer Es sobreescribir El método mostrar datos de polígono Y claro, aparte recuerda Que tenemos el método abstracto área Que tendríamos que implementarlo En cada una de las subclases Para ver más gráficamente Lo que te estoy explicando Y que no te vayas por el aire Vamos a verlo en un diagrama de clases Lo que te acabo de decir hace un momento Está aquí Como ves, la clase polígono Va a tener un atributo Que es el número de lados Bien, de tipo protected Porque tiene hijos Así que para que los hijos Puedan utilizar ese atributo Lo vamos a dejar como protected Además vamos a tener La clase toString Bien, este toString Ya lo vamos a ver en un momento Que es lo mismo Como mostrar datos Es el método mostrar datos Solamente que en Java Se conoce más como toString Ya en un momento Te lo voy a explicar en el código Ahora, para todos los polígonos Van a tener un área Pero sacar el área del polígono Es algo muy genérico Así que el método área Lo vamos a dejar como abstracto Y al tener ya un método abstracto Pues la clase también pasa a ser abstracta Por lo tanto no podríamos instanciar nada De la clase polígono Pero hey, solo de la clase polígono Bien, y esta clase polígono Pues va a tener dos clases hijas Bien, el polígono Rectángulo y triángulo Entonces vamos a ver Si esto cumple con la herencia El rectángulo Es un polígono Claro El triángulo Es un polígono También Bien En el rectángulo Vamos a tener Aparte de lo que herede Vamos a tener dos atributos Bien El lado 1 y el lado 2 Como decir largo y ancho del rectángulo Y aparte vamos a sobreescribir El método toString O mostrar datos Que es lo mismo Bien Vamos a sobreescribirlo Porque ahora ya no solamente Por ejemplo en polígono El único dato que mostrábamos Era el número de lados Del polígono ¿Verdad? Ahora en rectángulo Mostraríamos el número de lados Y aparte cada uno de sus lados Lado 1 y lado 2 Y aquí si tendríamos que implementar El método área Que hace un momento Era simplemente abstracto Acá si lo implementamos Y como es un rectángulo Podemos obtener su área fácilmente Ahora El otro La otra clase que es triángulo Va a tener tres lados Claro Un triángulo Vamos a sobreescribir Su método toString O mostrar datos Y después vamos a implementar el área Bien Para el área Utilizando los tres lados Que nos pasen del triángulo Y al final Lo que tenemos que hacer Es almacenar en un solo arreglo Tantos rectángulos Y triángulos Como el usuario quiera ¿Ok? Y es decir Ahí vamos a utilizar polimorfismo Y ahora lo vamos a ver En un momento en el código Pero antes de ir al código Te voy a decir Que en este ejercicio Número 9 Ya vamos a utilizar Los cuatro pilares De la programación Orientada a objetos ¿Y cuáles son? Primero La abstracción ¿Qué es la abstracción? Ya te lo dije en un momento En cada una de sus clases Estamos tomando Lo más importante De cada clase Bien Lo más importante De sus datos Y lo estamos ignorando Los detalles Que no son importantes Esa es la abstracción La estamos utilizando Bastante bien Aquí Ahora El encapsulamiento ¿Qué es el encapsulamiento? Ya lo habíamos visto bastante Simplemente es Proteger los datos Bien Teniendo los modificadores de acceso Como es en este caso Protected Y en las clases Pues el Private Estamos encapsulando los datos Además También estamos viendo Lo que es la herencia Como ves Tenemos una super clase Polígono Y además Pues tenemos sus subclases Que cumplen con Es un ¿Verdad? Si es un cumple Entonces la herencia Está correcta Y además Vamos a utilizar El polimorfismo Que como te dije Vamos a tener que crear Un solo arreglo Que almacene Bastantes rectángulos Y bastantes triángulos Y ahí ya estaríamos Utilizando el polimorfismo Vamos a utilizar Esos cuatro pilares De la programación Orientada a objetos Bien Sin más palabreo Vamos hacia NetBeans Y empezar a codificar Este ejercicio número 9 Que como ves Nos va a quedar Un poquito extenso Así que vamos a dividir En varios videos Vámonos hacia el código A comenzar a codificar Bien Una vez aquí En NetBeans Lo que he hecho primero Es tomar una foto De mi diagrama De clases UML Para irme guiando Bien Vamos Como ves aquí Ya he creado el proyecto Ejercicio número 9 En mi paquete Ejercicio 9 Vamos a crear Una nueva clase Y la primera clase Que vamos a crear Pues será la clase Polígono ¿Verdad? Vamos a crearla Bien Hemos creado la clase Ahora solamente Vamos a limpiar Algunas cosas De esta clase Y vamos a comenzar Poniendo los datos Que tiene Primero Es el número de lados Que es un dato De tipo protected Y entero Ese es el atributo Vamos a poner aquí Que va a ser De tipo protected Entero El número de lados Que va a tener El polígono Bien Después Simplemente necesitamos Esos dos métodos Tu string y area Lo voy a explicar En un momento Pero primero Va el constructor Recuerda Vamos a implementar Aquí el constructor Donde solamente Vamos a inicializar El único atributo Que tenemos Y además Vamos a poner Un método Getter Bien Por si acaso Lo utilicemos Bien Ahí está Los métodos Constructores Y los setters Y los getters No lo estoy poniendo Aquí en el diagrama De clases Como para que no se haga Muy grande Pero es bueno También Ponerlo Si es que lo deseas Recuerda que tus programas Siempre deben estar Ok Ahora vamos a implementar Este método Que es el ToString Nosotros en bastantes videos Hemos estado utilizando Un método Que casi siempre Nos servía De mucho Y era el método Mostrar datos Cierto Mostrar datos Y que es lo que hacíamos En este método Bueno Retornábamos Una cadena Mostrando todos los datos O mostrando todos los atributos Que tenga la clase En este caso sería El número de lados Es Y le imprimimos Número lados Cierto Este era nuestro método Mostrar datos Bien Pues en Java Ese mostrar datos Que lo hemos estado Utilizando bastante Más que todo Se le denomina Como ToString Ok Vas a encontrar ToString Que es uno de los métodos Más sobreescribidos Que hay en Java Ahora Para crearlo Nosotros mismos Podemos crear así Poniéndole ToString Aquí Bien Poniéndole ToString Podemos hacerlo así O si no El mismo ID NetBeans Lo puede crear por nosotros Bien Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner acá Clic derecho Insertar código Y vamos a poner aquí Donde dice ToString Y le damos clic Y le tenemos que indicar Que atributos queremos mostrar Solamente hay uno Así que ese es el que vamos a mostrar Como ves Aquí nos ha implementado Automáticamente el ID El método ToString Bien Que es lo mismo Como mostrar datos Y por qué nos sale este Overwrite Significa que estamos Sobreescribiendo Bien Y por qué ¿Qué es lo que estamos Sobreescribiendo? Bueno Estamos sobreescribiendo Este ToString Porque inicialmente Pertenece a Object Todo en Java Hereda de Object Bien Entonces Como lo estamos Sobreescribiendo Ya que está heredándose Se pone el Overwrite Y como ves Se puso automáticamente No hace falta Que yo ponga nada Y aquí Me está mostrando Lo que es el número de lados Y lo mismo Como si fuese Mostrar datos Bien Solamente que aquí Vamos a acomodarlo Un poquito Vamos a poner aquí El número de lados Que me salga Más bonito Bien Número de lados Va a ser igual A tanto Ahora vamos a quitar Este de aquí Este polígono Y listo Como ves Ahí estamos mostrando Los datos El único dato que tenemos Es el número de lados Y lo estamos imprimiendo Con el método ToString Bien Hasta aquí vamos a dejar Este video ¿Ok? Para que no se haga Muy largo Ya hemos creado La primera clase Que es polígono Ahora nos faltaría Crear las otras dos clases Rectángulo y triángulo Si gustas puedes ir Continuándolo Pero no te preocupes Que en el próximo video De todas formas Lo vamos a seguir haciendo Para que no se haga Muy largo Vamos a terminar Este video aquí Recuerda que si puedes Imaginarlo Puedes programarlo Y en el próximo video Continuamos con el ejercicio Número 9 Hasta luego